La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral brindó detalles del estatus que mantienen los cuatro magistrados a quienes el Congreso les retiró la inmunidad. La magistrada Blanca Alfaro se refirió al estatus de los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Maynor Custodio luego que el Congreso les retirara la inmunidad. Es que ellos no pierden sus cargos, ellos siguen siendo magistrados. Por favor, eso que quede claro, no pierden sus cargos. Lo que hay ahora es que un juicio político que era lo que tenemos como protección al cargo, que les han dicho al Ministerio Público continúe con la investigación o empiece la investigación porque realmente no sabemos. Debería, después del juicio, de perder el juicio político, empezar una investigación y ahorita tendría el Ministerio Público luego de notificado empezar una investigación. Pero ellos siguen siendo magistrados, no pierden sus cargos hasta que haya una sentencia debidamente ejecutoriada que diga que a través de un juicio perdieron su cargo, ellos siguen siendo magistrados. Y para separarlos del cargo, la ley de antejuicios es clara, tienen que motivarles prisión, si no ellos siguen en su calidad de magistrados, no la han perdido. Sin embargo, luego que se conociera que los magistrados a quienes se les retiró la inmunidad salieran del país, Blanca Alfaro explicó que el Pleno no puede integrarse. Automáticamente nos quedaría por los tres suplentes y mi persona, no podríamos tomar absolutamente ninguna decisión porque recordémonos que nos hemos integrado. En estos momentos el órgano que tiene que fortalecer la democracia no está fortalecido, entonces tenemos una democracia muy frágil. La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral insistió en que los resultados electorales siguen vigentes. Las elecciones solo nosotros somos el marco teórico y nosotros organizamos. Quienes recibieron los votos fueron las juntas receptoras de votos, las juntas municipales, las juntas departamentales, las juntas de distrito. Y mis compañeros y mi persona primero validamos, luego oficializamos los resultados. Nosotros como órgano electoral hemos cumplido, hay corporaciones municipales, 340 electas, hay 160 diputados al organismo legislativo, hay los 20 del Parlamento Centroamericano y está un binomio electo. En un marco de legitimidad, de legalidad, en un estado constitucional de derecho, el 14 y 15 de enero tienen que tomar posesión. La magistrada Blanca Alfaro resaltó que respalda a sus compañeros luego que les fuera retirada la inmunidad. Gracias.